Hola a todos, espero se la estén pasando increíble ahí en casita, estén de los más cómodos para recibir las mejores noticias y obviamente la mejor de las vibras ya que nos cargamos pues de la mejor energía empezando con tus buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, Elon Musk, así como tú lo escuchas, el creador de Tesla, pues ya saben que acaba de dar un poco de conferencia de prensa acerca de su nuevo humanoide, su humanoide es un robot que están implementando con ganas ya de sacarlo el año que entra, todavía no están seguros de la fecha de lanzamiento, pero esto se trata de un robot que te puede facilitar la vida, te imaginas ir al súper y decir, ¿sabes qué? Hoy mejor no voy a ir yo, te voy a mandar a ti y mandar a tu robot a que haga tu mandado o hacer tareas que son aburridas para ti o muy tediosas, incluso peligrosas, bueno pues este robot humanoide pues lo puede realizar por ti. Seguimos con muy buena información porque les quiero hablar acerca de la pesca de plástico y es que la empresa Corona en alianza con México Recicla y Más Conciencia organizaron el primer campeonato de pesca de plástico allá en Mazatlán, en la actividad participaron alrededor de 60 pescadores a bordo de 30 embarcaciones que zarparon del muelle de la puntilla para limpiar el canal de navegación entre la isla de la piedra y también el estero de Urias, el objetivo evidentemente pues fue limpiar la playa y también impulsar a los habitantes de la zona a generar autoempleos, ¿cómo? Pues ahí les va, Daniel Beltrán, cofundador de México Recicla brindó información a los pescadores sobre la posibilidad de recolectar plástico para poder comercializarlos, ya sea con plantas recicladoras que lo puedan utilizar y que también le puedan dar una segunda vida. Finalmente, las tres toneladas que pues se recolectaron en esta actividad del mar fue acopiado por México Recicla que es una empresa que se ubica en Catepec. De igual manera pues ahí está la información para que todos ustedes se puedan unir a esta causa y la empresa Corona un gran aplauso por esta actividad en cuidado del medio ambiente. Oigan, ¿y cómo ven con esto que nos acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él nos comenta en la inauguración de los Paralímpicos de Tokio 2020 que él quiere premiar a los atletas mexicanos que quedaron en cuarto lugar en cualquier deporte que se trate de allá de Tokio 2020. Él los quiere premiar porque nos dijo, oye, ¿sabes qué? A mí se me hace injusto que estuvieron tan cerca de llegar a la meta y que no se lleven ninguna medalla? Pues yo les voy a otorgar una. Y no solamente esto, a todos los deportistas que obtuvieron alguna medalla también les van a brindar un apoyo. Así que bueno, al presidente Andrés Manuel se puso la camiseta para apoyar a los deportistas mexicanos para darles honor y hacerlos sentir muy apoyados y muy cobijados por su país. Por su país, México. México y Sinaloa solidarios porque ahí les va la información. Les quiero platicar que Soriana Fundación, en colaboración con el Banco de Alimentos de México, invita a la sociedad para que se unan al apoyo de distribuir alimentos a miles de familias mexicanas por medio de donaciones como alimentos enlatados, frutas y verduras y también alimentos no perecederos. Además, puedes hacer aportaciones económicas donde puedes solicitar también tu recibo deducible y pues de esta manera ponernos solidarios de alguna forma con esta gran asociación civil quien ayuda a los más necesitados. La recaudación se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre, así que todavía tenemos tiempo. Les paso la dirección. Es en la calle Segunda, Bodega 8 y 9, Mercado de Abastos, para que estemos atentos. Si ustedes quieren tener más información, pues los invito para que visiten la página vanmx.org.mx para más información y de igual manera pues ponernos solidarios con el Banco de Alimentos de México que están luchando por una muy buena causa. Hemos llegado a Villajuares y les quiero mostrar un nuevo emprendimiento en la comunidad, La Dulcería. La ubicación es Carretera La 50 hacia Las Fuentes, Colonia Santa Natalia. Así que acompáñenme para ver de qué les hago. Ya ingresamos a La Dulcería y estamos con Omar Espinosa, quien es cabecilla de este nuevo negocio aquí en Villajuares. Y pues Omar, comentarte primero que nada cuál ha sido pues la idea, o sea, cómo surge esta parte de emprender al lado de tu esposa, fomentar una nueva fuente de ingreso para ustedes como matrimonio. Sí, te digo, esto surge por idea propia de los dos. Ya traíamos la incertidumbre de pues emprender, de tener un negocito, ¿no? Así para brindar también fuentes de empleo y satisfacer la necesidad de dulces, de chale, todo lo que nosotros manejamos para este sector de Villajuares. Muy bien, perfecto. A ver, platícanos qué es lo que tienes aquí en tu dulcería, evidentemente de todo, pero cuál ha sido el mayor surtido que generas para la dulcería. Sí, a lo que se mueve mucho aquí es la fritura. La fritura, los niños la buscan mucho, las señoras, las mamás que tienen su tiendita en sus casas buscan mucho lo que es la fritura, el chamoy, los bolis, parte del desechable y dulce en general. Muy bien, las conocidas viejitas, los chetitos. Las viejitas, las chimichangas, los chechis famosos. Perfecto. Oye, ¿y cómo se han adaptado ahora con este nuevo estilo de vida, con la pandemia, con el COVID? ¿De qué protocolos tienen? Bueno, ya vimos ahorita que el gel y demás, pero ¿cuál ha sido el proceso que ustedes han adaptado como tal para poder llevar a cabo este nuevo emprendimiento, la dulcería? Sí, la verdad, pues nosotros invertimos y empezamos pues en plena pandemia, ¿no? Te digo, tenemos alrededor de dos semanas que abrimos aquí, que empezamos a vender a público y pues estamos tomando las medidas que rigen, ¿no? En este caso, pues el gobierno local. Así es. De este que la aplicación de gel, toma temperatura, acceso con cubrebocas obligatorio. Así es. Y pues sanitizamos, sanitizamos un día, dos veces al día, perdón, en la mañana y en la noche para dejar limpio. Perfecto. Oye, Omar, también comentarte que, pues bueno, el punto que tienen aquí, me platicabas ahorita hace un momento sobre la historia de cómo buscaban el local, cómo ha sido todo el rollo, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué una dulcería? O sea, pudieron hacer este emprendimiento en algunas otras fuentes de ingreso para ustedes, pero ¿por qué una dulcería? O sea, ¿te gustaban mucho los dulces de niño? ¿Tenías muchas caries? ¿O qué onda? O sea, ¿cómo estuvo la idea de que, ah, vamos a poner una dulcería? Sí, sí, sí. Mira, de entrada, pues te lo voy a decir así, muy práctico, el dulce pues es un negocio muy fiel. Y dime tú, ¿quién no come dulce? Te digo, yo tengo servicio de venta de paquetes piñateros, tengo precio por mayoreo, vendo lo que es la piñata y te armo los paquetes a tus necesidades. A una de eso, pues está la venta pública en general, ¿no? Que entra mucho niño a comprar su dulce, ¿no? Que las cachetadas, que los bombones, que los chefs y todo ese tipo de dulces y pues eso es más que nada. Perfecto, se enfocan también a otro tipo de productos, además de la dulcería que podemos ver, están las bolsas de plástico, está el desechable para las fiestas, cuentan también con piñatas y como dice Omar, un combo, un paquete exclusivo para las piñatas. También comentarles, Omar, también comentarles ahí a ustedes en casita que pues este negocio evidentemente es nuevo, acaban de emprender, pero hay una parte muy importante que me gustaría retomar porque me estaba comentando Omar que tenían unas rutas como una parte de surtido hacia los abarrotes, personas que cuentan con su puesto de raspados, personas que emprendieron también en una parte muy micro desde sus hogares. Entonces, platícanos cómo es el proceso que tú llevas al momento de realizar estas rutas hacia otras colonias y ser también para ellos tú una fuente de surtido. Claro. Sí, nosotros tenemos un día a la semana generamos lo que es una ruta. Muy bien. Los 10 lunes levantamos. ¿Cómo es tu proceso? ¿Agendas? ¿Vas hasta el domicilio? De entrada, pues me aventuré como todo. Sí, claro. Me estuve recorriendo calle por calle. Tocando puertas. Claro, o sea, a veces no me querían pasar el número de teléfono, a veces de plano me decían que no. Entonces, pues fue como estar ahí insistiendo, ¿no? De este... Y sí, 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 se formó una ruta de cada semana. Yo cada semana recorro todas las colonias para allá, para el lado del Cebeta. Recorro calle por calle y ya tengo yo mis clientes. Yo levanto el pedido un día y el siguiente ya entrego. Perfecto. Y ya, pues, las personas que tienen su tiendita, su barrotito, no se desplazan hasta acá. Es el valor agregado que yo vengo manejando. Sí, claro. Y también comentar lo que se ha adaptado por la parte de la pandemia, ¿no? Sin dejarla de lado, evidentemente, haciendo todos los protocolos que rige la Secretaría de Salud. Entonces, buena parte también de Omar, que como muchos negocios y como muchos emprendedores tuvieron que adaptar esta parte del servicio a domicilio. De esta manera, pues, aportas a otras personas y también a ustedes como una manera de ingreso, ¿no? Sí, es correcto. Así que, pues, de igual manera, también comentarle a todas las personas que la dulcería está abierta de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí está Omar y su señora esposa, brindándoles una atención de calidad. Omar, redes sociales para que los sigan, los encuentren. Y si se quieren sumar a esta parte de proveedores, de surtidores, pues, aquí está la dulcería presente, ¿no? ¿De dónde pueden contactar? En Facebook, estamos como arroba la dulcería. Ahí nos pueden contactar. Muy bien, ¿Instagram? En Instagram también estamos, como arroba la dulcería. Muy bien, ¿algún número de contacto para las personas? Es el 6673-8164-75. En las redes sociales también está. Y, pues, por ahí, de vez en cuando me hacen algún pedido y todo eso. Interactúo con clientes también por ahí. Muy bien, perfecto. Pues, ahí está toda la información. Omar, muchas gracias por habernos aceptado la visita. Y con toda esta información, que esperamos les haya servido para su próxima piñata, para su próxima caria que les va a salir en la muela, aquí en Tus Buenas Noticias, continuamos con más. Y, ¿qué creen? Que nuestro Culiacán se va a embellecer aún más de lo que ya es, ya que nuestro puente negro se vuelve a iluminar. Oigan, qué padre noticia. Esto nos lo externó nuestro gobernador, Kirino Ordaz Coppel. Nos dijo que se va a iluminar de colores padrísimos, luces LED y toda la onda. Esto es una gran noticia para nuestro estado, ya que el puente negro es algo emblemático, algo que es muy conocido, que es de aquí de Culiacán y nos enorgullece tenerlo con esta historia tan buena que tiene, ¿verdad? Entonces, estamos muy orgullosos de que se vuelva a iluminar. Esto será el día 14 de septiembre, un día antes de la 200 aniversario de la independencia de México, oigan. Así que es doble festejo, un aplauso por esta iniciativa a todos los creadores de la misma. Y esto nos va a enaltecer aún más a nuestro bello Culiacán. No cabe duda, como siempre se los he dicho, que la tecnología está uno o diez pasos adelante de nosotros, ¿no? Pues les quiero platicar ahora de una aplicación muy buena para aprender diferentes idiomas del mundo. Y es que Duolingo es una plataforma que te permite aprender demasiados idiomas de una manera divertida a través de lecciones que te ayudarán a subir de nivel mientras desarrollas las capacidades comunicativas en la vida real. Puedes tomar los cursos desde tu computadora o tablet. Sus características de esta aplicación, pues es que tienes un progreso rápido, un aprendizaje personalizado, motivación y lo más importante que es la diversión de aprender. Así que los idiomas más estudiados en esta aplicación, como algún dato curioso, por todos los mexicanos son inglés, francés, italiano, alemán y hasta portugués. El objetivo es que todas las personas que tengan acceso a una experiencia de aprendizaje sea con Duolingo y también que sea como algo similar a la de un tutor personal y más que bien que sea por medio de la tecnología. Emil, gracias por estar aquí con nosotros hasta el final del programa. Esperamos les hayan sido útiles estas noticias que les traemos y se hayan llenado de las mejor, de las energías para iniciar su día, ¿verdad? Así es, Yami. Al igual que las cápsulas y todas las visitas que hemos hecho a lo largo de este tiempo, ya casi, casi 10 programas. Así que los invitamos, amigos, para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tus Buenas Noticias, al igual que nuestra página web, tusbuenasnoticias.com. Así que a seguirnos por ahí, a no perderse ningún programa para que estés bien informado y los esperamos aquí en... Tus Buenas Noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!